señores muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentra hoy vamos con una información súper relevante y súper importante que involucra nuevamente a nuestro titán patriota el señor presidente o expresidente de los eeuu donald trump quien está preparando ojo y escúcheme bien quien está preparando todo absolutamente todo para el 2022 les voy a contar de qué se trata qué es lo que está haciendo donald trump para volver a tomar el control en el año o bueno ya en el próximo año 2022 control que aspira a tener y aspira digamos ponerle una piedra en el zapato a joe biden que es lo que esperamos todos en el país trump prepara la batalla para las elecciones legislativas del próximo 2022 y dijo en un acto público que estaban destruyendo a los eeuu el expresidente republicano volvió a la escena pública y lanzó un discurso muy fuerte en contra de joe biden al que acusa de haber abierto la frontera a la inmigración ilegal donald trump pues regresa nuevamente al escenario político esto lo hizo el día sábado en la noche después de varios meses de haber estado en la en su mansión en la florida en los eeuu y lanzó este discurso que les estoy comentando lleno de acusaciones fuertes fuertes contra la administración de joe biden quien sentó las bases de la campaña que prepara de cara a las elecciones legislativas del 2022 donald trump está listo y está preparando todo lo necesario para las elecciones legislativas cuando los republicanos tratarán de recuperar el control ojo con lo que estoy diciendo tratarán los republicanos de recuperar el control de la cámara de representantes y del senado con el fin de mitigar de maniatar al presidente demócrata joe biden están preparando absolutamente todo para tener el control en la cámara de representantes y en el senado al ellos tener el control en estos dos estamentos pues que va a pasar que cualquier ley que vaya a pasar joe biden cualquier cambio que vaya a ser joe biden pues inmediatamente va a ser puesto a discusión de la cámara y del senado y si donald trump tiene el control de cámara y senado pues muy difícilmente va a poder hacer lo que se le dé la gana a este señor joe biden como si lo está haciendo en este momento que tiene la mayoría en la cámara de representantes dijo lo siguiente dijo lo siguiente están destruyendo nuestro país ante ante nuestros ojos a esto me parece terrible lo que está pasando en los estados unidos en el acto y durante más de una hora trump acusó una hora acusó a joe biden de haber abierto la frontera completamente a los inmigrantes sin papeles indocumentados y clamó contra el gobierno de izquierda más radical de la historia de eeuu y asusó el fantasma de lo que pasó en las elecciones asegurando que miles de personas inmigrantes votaron a favor de él y que personas presuntamente muertas también lo hicieron fue lo que dijo donald trump en los estados unidos en su última alocución en su última alocución sin embargo donald trump no ha dicho que o sea reconocido como perdedor y amagó que de nuevo iría a las elecciones del 2024 con el partido republicano al cual representa en estos momentos está la información donald trump a fila baterías para tomar el control de el congreso en los estados unidos para el próximo año vamos a ver lo va a lograr yo creo que sí porque la gente no está nada conforme las personas que votaron por joe biden no están conformes con la política que ha llevado hasta ahora este señor presidente de los estados unidos nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá mi nombre es javier y chao leban no está nada los Gracias.